los podcast de lo popular Estéreo TV con Erick Niño. Los podcast de lo popular Estéreo TV con Erick Niño. Bueno señores, como siempre nuestro podcast de la popular Estéreo Colombia TV, tenemos a Samuel Morales, hoy invitado a través de nuestro Facebook Live, de nuestro podcast de la popular Estéreo Colombia TV. Samuel, bienvenido a nuestro podcast. Mi hermano, gracias a ti por abrirme la puerta de tu podcast, bueno, un placer venir a compartir acá un poquito de mi historia y compartirlo y hablar un poquito de la música. Hombre, me alegra saludarlo, yo conocí mucho a su papá, yo me acuerdo tanto en Ocaña, Norte, Santander, con el compadre Yami Rodríguez, Manzano. Sí, sí, muy conocido por allá. Claro, incluso una de las canciones de mi papá. Una de las canciones que lo saluda Calés, Culpable de tu amor, una canción muy bonita también. Claro, claro, un saludazo. Bueno, Samuel, contemos a nuestros oyentes, ya que estamos hablando de su padre, un poco de la historia, ¿quién es Samuel Morales? Bueno, mi hermano, Samuel Morales es en estos momentos un joven de 19 años, estoy estudiando comunicación social y periodismo y a la vez estoy alternando con mi sueño, con mi pasión, que es la música, la música vallenata. Estoy en esto desde los cinco años de edad, desde que empecé a cantar, bueno, yo soy de Atono La Guajira y, bueno, me empecé cantando en mi pueblo, en los festivales, lo que uno siempre hace al principio. Y luego fui a la voz Kids, Colombia 2018, y pasó un lapso de tiempo, más o menos, mientras me cambió la voz y eso, y empecé, digamos que a trabajar profesionalmente con la música, y bueno, ya llevamos aproximadamente como dos o tres años trabajando en esto, y bueno, estamos dándole, seguimos trabajando fuerte, estamos preparando muchos proyectos, pero eso básicamente es un resumen de lo que ha sido Samuel Morales hasta el momento. Bueno, Samuel, ¿y cómo ha sido todo ese procedimiento artístico durante todos estos años? Bueno, ha sido muy bonito, fíjate que ha sido un proceso muy, muy bacano porque, pues a mí me ha tocado, por decirlo así, no vivirlo solo, sino que en el sentido de que me ha tocado esforzarme mucho. Muchas personas creen que por ser hijo de quien soy, tengo las cosas muy fáciles o que las tengo regaladas, por decirlo así, pero pues tanto a mí como a mi grupo de trabajo y a mí me ha tocado, pues batallar mucho con ética, más que como algo que me gustaba o como un hobby, ya. Y cuando fui a grabar los kits, pues bacano, disfrutar la experiencia, chévere, pero ya cuando empezamos a ver esto como un proyecto, a esa visión que yo tenía, entonces ya la cosa cambia, ya se torna un poquito más complicada y ya, pues vienen como digamos los momentos ya difíciles, en los que uno ya debe para ser firme y tal, entonces ha sido un proceso con cosas bonitas, con cosas no tan bonitas, pero lo he disfrutado desde el principio al fin. Bueno, Samuel, ¿y cómo ha sido la aceptación hacia el público? Un público como es tan exigente, como es el público del género bayonato, ¿no? Que es muy exigente, ¿cómo ha sido la aceptación? Bueno, realmente al principio, al principio mucha gente me le gustaba, o sea, le gustaba, al principio yo subía como videos cantando, antes incluso del boom de la voz kits, yo subía videos cantando y a la gente le gustaba y tal, pero hasta ahí, no era como mucho más allá. Luego cuando ya pasa la voz kits, que mucha gente me conoce gracias a ese reality, mucha gente me conoce, mucha gente que ni sabía que yo existía, o que yo era hijo de Cali Morales, me conocen gracias a eso. Y ahí como que ya ahí sí empiezo a ver, digamos, que las críticas de la gente, porque pues luego de que yo salgo del reality, llega justo mi etapa de desarrollo, entonces en ese cambio de voz, a mí me dio muy duro, o sea, para mí fue muy frustrante, y en ese momento en el que yo montaba contenido y la gente me criticaba, no le gustaba lo que yo hacía, tal, para mí fue pues uno de los momentos más difíciles de mi carrera hasta ahora. Y bueno, pero ya en estos momentos, realmente los comentarios, te voy a decir que en un 80% son positivos, la gente está muy contenta con lo que estoy haciendo hasta el momento. Sí, los comentarios la mayoría son positivos, y algunas críticas son positivas, y otras no, pero al fin y al cabo todo eso sirve para crecer. Hombre, qué bueno, la verdad, y hemos visto también que ustedes son la nueva generación del vallenato, porque hemos también visto también al hijo de Martín Elías, a Martincito también, ¿no? También haciendo este proceso hacia la música vallenata, y hemos visto que también, pues, como Luis te lo acaba de decir, tiene críticas también como cosas positivas, y qué bueno, porque la gente más que todo ha visto el talento que ustedes han tenido desde sus padres, ¿no? Sí, es que siempre, bueno, siempre en todas las entrevistas desde que él decidió empezar a cantar, siempre sale a relucir el tema, porque es muy cierto que nosotros como hijos de cantantes que marcaron la historia del vallenato, tenemos una responsabilidad más grande, sin desmeritar, que un artista nuevo que no tiene una dinastía. Un artista nuevo que no tiene una dinastía puede empezar y no tiene, digamos, que ese peso, ese maletín atrás de que tú debes representar a alguien que ya hizo algo antes de ti. Entonces, para nosotros es un poquito más complicado por ese tema. Obviamente, hace como unos días estábamos hablando de eso, y decíamos, sí, es un poquito más fácil porque ya tenemos nombre, pero es un poquito más difícil porque el peso de ese nombre hace que la responsabilidad que nosotros tenemos sea mucho más grande. Y además que usted viene de una vena artística también, de más que todo, de la dinastía Morales, que es, mejor dicho, es muy grande en la música vallenata. Además, bueno, qué bueno que usted siga con estos pasos hacia la música vallenata. Y vamos a hablar, Samuel, de lo más reciente, de su nueva producción musical, esta canción que es muy, muy guapa, muy, muy bonita. Además, vemos muy, muy moderno esta canción vallenata, como lo sabía de su padre, algo diferente en el género musical, ¿no? Una mezcla entre vallenato, salsa, es algo, algo innovador y qué bueno que usted le está apostando a esta nueva, nueva experiencia de la música vallenata. Hablemos de esta canción que se llama Sin Rodeo. Bueno, Sin Rodeo fue mi primer sencillo, lo lancé en el 2021, junto a mi padrino musical, Neno Beleño, que fue quien topó el acordeón y quien estuvo conmigo en la producción de la canción, junto a Eric Martínez, que es el bajista al Mono Zabaleta. Para mí, Sin Rodeo fue una canción muy especial porque marcó el principio de mi carrera musical, por decirlo así, profesionalmente hablando. Sí, realmente fue una canción que el proceso de hacerla, el proceso de hacerla, la disfrutamos mucho. Entonces, cuando estábamos haciendo la canción, a mí me la entregaron de una manera, pero la canción, el resultado final fue totalmente distinto. O sea, a mí el compositor me la entrega totalmente con un sonido diferente. La letra sí quedó casi intacta, pero el sonido era muy diferente. Entonces, nosotros estábamos buscando como que sonara, como ese sonido de mi papá, pero que a la vez tuviera algo mío. Entonces, cuando estábamos produciendo la canción, tú mencionas ese pedazo de lo de la salsa. Y a mí se me ocurre la idea de que, bueno, se me vino la idea de la canción de Millón Acero, que tiene un pedazo de salsa. Y yo dije, bueno, vamos a ver si aquí podemos meter algo parecido o algo que la gente lo escuche y lo pueda transportar a esa misma canción. Entonces, metimos esa parte que dice, ando con rodeo, esa parte. Bueno, esa parte la metimos y al principio no sonaba tan bien, pero ya después como que la fuimos acomodando, reestructuramos todo y realmente fue muy bacano, muy bacano. Y pues después de ahí hicimos el gusto, que es mi más reciente sencillo. El gusto también tiene un valor muy sentimental, muy especial para mí, porque es una canción que tú la escuchas y tiene literalmente el sello de mi papá. Tiene esos sonidos de él, tiene como esas letras también de él, pero sin embargo también tiene como esos sonidos que tú escuchas ahora en las nuevas generaciones. Entonces, eso fue lo que quisimos lograr con el gusto. Y bueno, ambas canciones me gustan mucho y son dos productos que la gente lo recibió con mucho cariño. Hombre, qué buena, la verdad. Vale de tenerlo aquí hoy en nuestro podcast de La Popular. Bueno, cantemos a esos oyentes, Samuel, un poco de repertorio de su nueva canción discográfica para todos esos oyentes que están conectados a través de La Popular Estéreo Colombia TV. Bueno, vamos a cantar un pedacito del gusto. A ver qué dice. Y si yo te gusto, entonces ¿por qué no le damos gusto al gusto? Y así terminamos de una vez este asunto. Porque yo soy el que te enloquece y tú eres la que me enloquece. Que yo te gusto. Y si yo te gusto, entonces ¿por qué no le damos gusto al gusto? Y así terminamos de una vez este asunto. Porque yo soy el que te enloquece. Y tú eres la que me enloquece, que yo te gusto hombre bravo, ahí está Samuel Morales, hoy viernes para nuestros oyentes de la popular Estéreo Colombia TV, bueno Samuel también lo hemos visto con presentaciones mucho en Santander, no en Bucaramanga vemos que incluso yo me acuerdo que su padre, incluso él salió volando con su carrera musical fue por el norte de Santander, bajó a Bucaramanga Cúcuta y fue el boom a nivel nacional donde Calé despegó fuertemente con su música a nivel como el rey de la nueva ola del vallenato Sí mi hermano, como tú mismo lo has dicho fue muy querido en el Santander y todos sus alrededores realmente siempre que voy allá, a mí me fascina ir a Bucaramanga, me fascina ir a todos los pueblos del Santander porque la gente siempre te recibe con mucho cariño la gente siempre te recibe de una manera o sea como yo siento siempre he percibido como si ellos sintieran que como si vieran a mi papá en mí entonces es algo muy bonito un sentimiento muy bacano y siempre disfruto mucho las presentaciones que son por allá no estoy diciendo que no disfrute las demás sino que tiene un valor muy sentimental para mí y más por lo que tú dijiste también que allá pues mi papá fue muy querido y parte de su historia está allá sí señor vemos que también tiene presentaciones para el Norte Santander en estos meses hablemos un poco de su gira de conciertos vemos que tiene una agenda apretada tiene buenas presentaciones gracias a Dios sí, sí, sí gracias a Dios pues tenemos varias presentaciones este mes estaremos en Venezuela como tú dijiste ahorita estaremos en Norte Santander en Ocaña y estaremos en Montería también por ahora este mes y bueno por el favor de Dios seguiremos recorriendo toda Colombia llevando esa música de mi padre y bueno alegrando todos los corazones voy a una canción de Calé por ahí para recordar a su padre y por ti estoy enloqueciendo tengo todo de cabeza te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta que el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza que no puedo darte el mundo para nadie es un secreto yo tan solo te aseguro que será mi amor eterno quien controle mi futuro que me saque de este infierno donde lo bello y lo puro se destruye con el pie del sol muy bien señores ahí está Samuel Morales bueno Samuel un saludo para nuestros para nuestros oyentes en Puerto Huilche en Barranca Bermeja en Bucaramanga en Sabana de Torres también la gente del sur de Bolívar que ven este programa bueno quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están ahí conectadas con nosotros y bueno nada que estén muy pendientes a todo lo que está pasando con Samuel Morales el heredero gracias por apoyar la música hoy tenga a mí y que estemos ahí al tanto bueno Samuel muchas gracias por esta entrevista para todos los oyentes la verdad estamos muy contentos de tenerlo acá hoy en nuestro podcast y redes sociales como aparecen las redes sociales para que lo sigan bueno las redes sociales como Samuel Morales en todas las redes sociales aparezco así entonces es fácil conseguirme creo que solamente en Twitter aparezco como Samuel Morales OF y no pude conseguir el nombre de PC pero de resto en todo es igual así que está fácil y listo bueno presente su canción música para que la vean completica aquí en nuestro podcast bueno y a todos los oyentes a todas las personas que están ahí escuchándonos en estos momentos no se pierdan aquí en este podcast la canción El Gusto de Samuel Morales ya saben mi gente escúchala ya me enteré que yo a ti te gustó y si no has notado tú también me gustas porque cuando te saludo mi alma entera hace tres meses creo que ya no puedo detenerme a darte tan solo un beso tierno en la mejilla por aquí tú y yo sabemos que estamos a punto de querernos y que se nos nota cuando te tengo cerquita y si yo te gusto entonces ¿por qué no le damos gusto al gusto y así terminamos de una vez este asunto porque yo soy el que te enloquece y tú eres la que me enloquece que yo te gusto y si yo te gusto entonces ¿por qué no le damos gusto al gusto y así terminamos de una vez este asunto porque yo soy el que te enloquece y tú eres la que me enloquece que yo te gusto y así terminamos Me gusta tu mirada, tus ojos, tu cuerpo y te aseguro Que mis pensamientos en cada segundo Viven esas ganas de querer tenerte cerca Ya no vemos tantas vueltas, deja que lo nuestro fluya reina Porque voy a besarte cuando te tenga cerquita Y si yo te gusto entonces porque no le damos gusto al gusto Y así terminamos de una vez de asunto Porque yo soy el que te enloquece Y tú eres la que me enloquece Que yo te gusto Y si yo te gusto entonces porque no le damos gusto al gusto Y así terminamos de una vez de asunto Porque yo soy el que te enloquece Y tú eres la que me enloquece Que yo te gusto Y es que me gusta ese baile que tienes Acércate un poquito, se entere Ya deja el miedo y que todo se entere Que te volviste a enamorar Y que yo no sé ni lo que me pasa Me vuelves loco como una mirada Que no pueda tenerte, eso no aguanta Pero te digo la verdad Que si yo te gusto entonces Porque no le damos gusto al gusto Que así terminamos de una vez este asunto Porque yo soy el que te enloquece Y te eres la que me enloquece Que yo te gusto Que si yo te gusto Porque no le damos gusto al gusto Porque así terminamos de una vez este asunto Los Podcasts de Lo Popular Estéreo TV con Erick Niño Los Podcasts de Lo Popular Estéreo TV con Erick Niño Los Podcasts de Lo Popular Estéreo TV con Erick Niño Gracias por ver el video.